Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Les saluda Giancarlo Magallanes de la oficina PromPerú en Tacna. Desde aquí espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien de salud. Les damos la más cordial bienvenida al jueves del exportador de Tacna. Hoy desarrollaremos el tema Late, la plataforma de PromPerú para dominar el proceso de exportación en cinco pasos. En esta ocasión contamos con Pilar Bautista, especialista en sistema de información del departamento de información y negocios electrónicos de PromPerú. Pilar, bienvenida al jueves del exportador de Tacna. Gracias Giancarlo y buenas tardes con todos, con todos los empresarios, emprendedores de la ciudad de Tacna en los jueves del exportador y también aquellos que se conectan desde diferentes regiones del país. Bueno, entonces empezamos con la presentación. Les comento sobre la plataforma Late. Tal vez a aquellos que estuvieron en un seminario anterior hablamos algo someramente de la plataforma Late. Ese es el URL www.late.gov.pe. Late es un proyecto que empezó en el 2018, salió a la luz, pero venía de años atrás y un proyecto gracias a la colaboración del BIC con BitLab, que es su entidad de tecnología. Sacaron este proyecto y como PromPerú tiene varias plataformas, como ya lo hemos visto en un anterior seminario, y tal vez ustedes como son empresarios, empresarios, emprendedores, ya conocen algunas de las herramientas y de las plataformas digitales que tiene PromPerú. Lo que se quiso hacer con este proyecto es las diferentes herramientas y plataformas volcarlas en una plataforma donde encuentran los pasos claves para el proceso exportador. ¿Cuál es la agenda que vamos a desarrollar? Vamos a ver cómo ingresamos a la plataforma, el contenido, las características, qué información podemos encontrar, desde dónde vienen las fuentes, haremos en paralelo una simulación y al final realizaremos las, responderemos las consultas que ustedes tienen sobre la plataforma. Entonces, esta plataforma se centra específicamente en los procesos claves del proceso exportador y se han definido en cinco pasos. La primera parte es la parte de inteligencia de mercados, la segunda, el segundo paso, los requisitos no arancelarios, luego tenemos los requisitos arancelarios como tercer paso, la cuarta parte, la parte logística y finalmente los costos y financiamiento. Esta plataforma está dirigida a las MIPES, exportadoras y potenciales exportadoras. Para obtener una cuenta dentro de la plataforma es simple. Simplemente lo único que hacemos es digitar en el navegador la URL que es www.late.gov.pe y registrarse. Para registrarse nosotros tenemos que contar con un número de RUC, ya sea de empresa que empiece con 20 o de persona natural que empiece con 10. Entonces, ahora salto al navegador y voy a entrar a la plataforma. Cuando ustedes ingresan, este es el URL date.gov.pe y aquí aparece un prefijo, el https dos puntos slash slash. Esto significa, cuando ustedes ven este carácter S, significa que están en un ambiente seguro. Y ahora que estamos, que hemos estado todo este tiempo en cuarentena, generalmente siempre lo hago notar porque ahora que usamos bastante las herramientas digitales, nosotros visitamos diferentes páginas y las páginas que visitamos siempre aparecen en estos caracteres. HTTP dos puntos slash slash o el https. El S significa que estamos en un ambiente seguro, que los datos van a viajar de forma segura, encriptada. Si es que no contamos con una cuenta, así como si tuviéramos un correo electrónico gratuito de Hotmail o de Gmail, ustedes deben registrarse. Para obtener una cuenta. Y aquí, ¿verdad? También aprovechamos a revisar. Aquí hay dos videos que se muestran. Una, bueno, he apagado el sonido, pero ustedes lo pueden ver. Les hacen una demostración de cómo es la simulación dentro del ATE. Ya ustedes con más calma lo pueden revisar, ¿no? El video con sonido. Y en la otra, en el segundo video, también les muestra cuáles son lo que le ofrecemos nosotros al usuario LATE. Para registrarse, como les había comentado, ustedes lo único que tienen que hacer es darle clic a este botón y registrarse. En caso no cuenten con un número de ROOC, sí no va a poder registrarse. Sí es importante que cuenten con un número de ROOC para entrar a la plataforma. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos que saber quiénes nos visitan. Y aquí, por ejemplo, en el registro, yo le he dado clic en la opción registro y aquí aparece un indicador. Uno de dos. Es decir, son dos pasos y estamos en el primer paso. Para el registro, para aquellos que no cuentan todavía con un acceso al ATE. Tienen que colocar un correo electrónico. Por ejemplo, yo voy a colocar un correo de prueba. Escribo una clave, cualquiera. El segundo paso, y miren cómo está el indicador, dos de dos. Y en negrita está el número dos. Estoy actualmente. Coloco mi ROOC de 11 dígitos, la razón social y a qué sector pertenezco, desde qué región me conecto o se encuentra mi empresa. Acepta las condiciones de uso de los datos e indica, y esto generalmente se utiliza, este código CAPTCHA, para que no se estén creando cuentas al azar y que sea un robot, ¿no? Entonces, es un identificador. Con estos dos pasos, han visto que el registro es simple. Yo ya obtengo mi cuenta LATE. Como yo ya cuento con mi cuenta, ya tengo una cuenta LATE, le doy ingresar. Ingreso mi correo electrónico y mi clave. Y cuando ya sabemos cómo se registra en la plataforma, ya sabemos ver los videos. El segundo video me muestra cómo se realiza una simulación fácilmente. Y me dice que para empezar a realizar una simulación, ubico el botón inicio. Vamos a ver. Nosotros habíamos revisado que habían cinco pasos en el proceso exportador. Que se habían identificado cinco pasos. ¿Y cuáles son estos cinco pasos? Aquí vemos unas flechitas a la derecha y a la izquierda y voy saltando. Y voy viendo en qué paso me encuentro. Inteligencia de mercados. Y me dice, identifica oportunidades y el mejor mercado para tu producto en base a estudios realizados. El segundo paso, los requisitos no arancelarios, me indica. Conoce cuáles son los requisitos técnicos, ambientales, sanitarios, certificados, etiquetado, entre otros que debe cumplir tu producto. La parte de requisitos arancelarios. Si tenemos acuerdos comerciales. El Perú tiene algún acuerdo comercial y para conocer cuáles son las restricciones que debe considerarse al exportar mi producto. La parte logística y finalmente la parte de costos y financiamientos. Ahí ustedes van saltando. Y aquí, por ejemplo, ustedes ven, voy saltando. Me va mostrando los pasos. Acá hay un botón, el botón de inicio, para dar inicio a la simulación. Le doy clic aquí. Y aquí estoy en el paso uno, inteligencia de mercados. Y como habíamos visto, la parte de inteligencia de mercados me va a mostrar cierta información. Información que me va a servir para tomar buenas decisiones. Por ejemplo, los países importadores, los países proveedores, las empresas de Perú que exportan. Como fluctúa el precio FOB, si es que hay estudios de mercado, si es que hay eventos y ferias para ese sector que hemos elegido. Entonces, por ejemplo, vamos a realizar una simulación. Pero antes vamos a revisar qué información voy a tener. En empresas hay una cierta cantidad de información que se ha subido a la plataforma LATE. En partidas también hay más de 5.000 partidas. Estudios de mercado, más de 3.000. Estudios de mercado, de productos, más de 2.000. En mercados, 157. Y en sectores, cuatro sectores. La plataforma LATE recopila información de los sectores. Estos son sectores priorizados por PROMPERU. A pesar de que PROMPERU tiene cinco sectores priorizados, que son agronegocios, manufacturas diversas, industria de la vestimenta y decoración, pesca y acuicultura. Y también servicio. La plataforma LATE no recopila información de servicios. Solo de productos. ¿Ya? Entonces, por eso es que aquí en sectores, solo encontramos cuatro sectores. No se incluye servicios. Y bueno, esta es información estadística que me puede servir. Y como estamos en nuestro público, está en la ciudad, en la región de Tacna, lo más probable, la mayoría de ustedes son de la región de Tacna. Entonces, vamos viendo qué productos podremos simular. Para hacer una simulación, basta con completar el producto. Y aquí aparece, si lo ven, en otro color, un fondo celeste, que yo tengo que ingresar el producto. Yo puedo tener, saber el producto, o si soy exportador, lo más probable es que yo sepa ya la partida arancelaria de mi producto. Pero supongamos que yo soy potencial exportador. Y en realidad no sé la partida arancelaria de mi producto. Entonces, por ejemplo, puedo colocar aceite de oliva. A medida que voy digitando el producto, comienzan a aparecer los caracteres, ¿no? Miren, yo he comenzado a digital y van apareciendo. Y yo lo voy, voy determinando cuál será la partida arancelaria. Por ejemplo, vamos a simular con el aceite de oliva virgen. Si yo soy exportador, yo lo más probable es que sepa ya esta partida arancelaria, este código de identificación. Elegí. También me pide a dónde voy a exportar con estos dos datos. Primero el producto y luego el país destino. ¿A dónde lo voy a exportar? Supongamos yo lo quiero enviar a Estados Unidos. Lo puedo enviar a diferentes mercados. Habíamos visto, y salto a la presentación, habíamos visto que se han volcado información a la plataforma LATE solo de 157 mercados. ¿Y por qué no más mercados? Bueno, primero para lanzar una plataforma se analiza. ¿Qué información? Tenemos que subir todos los mercados o tenemos que subir los mercados priorizados o tal vez el departamento que ve, el departamento de Promperú, analiza, ah, estos son los mercados más demandados o hay más oportunidades de nuestros productos en estos mercados. Se hace un análisis interno, los departamentos hacen un análisis interno y priorizan cuáles son los productos que se deben subir y cuáles son las partidas que se deben subir. Por eso es que hay una cierta cantidad de productos, de mercados, de partidas y también de estudios de mercado. Miren, por ejemplo, ahorita hay 3.451. En un inicio, en cuanto a estudios de mercado, en un inicio se subieron todos los estudios de mercado que había producido Promperú. Pero después, analizando y viendo cómo se comporta el usuario en la plataforma, vemos de que un estudio de mercado de hace, no sé, 12 años no le interesa al empresario, le interesa a los estudios de mercado, revisar los estudios de mercado de los últimos años. Entonces, bajo ese criterio, igual funcionan, ¿no? Los productos y las partidas arancelarias, estudios de mercado, etcétera, que se han subido. Entonces, yo elijo aquí el país, Estados Unidos, y me muestra cierta información. Me dice, selecciona los países importadores según dólares importados. Estados Unidos está en una posición 2 y acá yo puedo cambiar. Puedo ir a Italia, que está en la posición 1, puedo ir a Alemania, a Portugal, a otro país. Y aquí también indica un número, un símbolo más. Significa que hay más información. Miren, hacen un análisis, 2017, 2018. Y vamos a ver de dónde viene la fuente, esta información que ha traído. Aquí, por ejemplo, me indica la fuente. La fuente es Contray. Vamos a abrir esta fuente de Contray. Esta es una fuente internacional de la ONU. Me dice cierta información, las políticas que yo debo cumplir para tener acceso a la información del Contray. Y ellos lo publican. Por ejemplo, aquí solamente aparecen, y miren a cuántos dígitos, a seis dígitos de la partida, la partida internacional, y la partida que hemos consultado es a diez dígitos, ¿no? Aquí en Perú, la partida nacional. Estamos en el 2020. Año cerrado sería 2019. La información del 2019 ya debe estar cargada, aunque he visto una observación, una advertencia que nos muestra esta base de datos. Se ha cargado 2018 y próximamente ya va a estar cargada 2019. ¿Voy a encontrar información del 2020? No. No voy a poder encontrar información del 2020. ¿Por qué? Porque todavía no es año cerrado. El año cerrado es 2019. Entonces, 2019, todas las fuentes de información a nivel internacional ya han cerrado y ya están volcando la información. Aquí, en la plataforma LATE, próximamente va a subir información del año cerrado, del 2019. Pero sí es interesante porque muestra información a la partida de seis dígitos. Y esta es la fuente, la fecha de actualización. Igual aquí, ¿qué me dice? En este gráfico, el peso neto, ¿no? Según los países top, comparando 2018 y 2017. Pero aquí ya aparecen, por ejemplo, los principales países proveedores de los tres últimos años de esta partida. De la partida de aceite de oliva a seis dígitos. Igual sigue saliendo la fuente, la fuente Comtrey, a nivel internacional. Y ya en este gráfico, también viene, me muestra el peso neto kilogramos de los países top en los últimos tres años de la partida a seis dígitos. Aquí ya aterrizamos a nivel nacional. Está la partida a diez dígitos. Y me muestra información de las empresas de Perú. Miren, año cerrado. Año 2019, año 2018 y año 2017. Hace ya la comparación. Y aparecen los nombres, ¿no? De las empresas top. Del 2019, del 2018 y 2017. Y miren, ¿de dónde viene la fuente? La fuente viene, ya ustedes lo conocen, del CISEX, Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior. De ahí se ha traído la información y se ha publicado en la plataforma LATE. Y esa es la fecha de actualización. Igual seguimos viendo, y miren, este acordeón que va saliendo lo puedo ir cerrando, ¿no? Lo puedo ir cerrando. Cuando ya no me interesa esta información, puedo ir cerrándolo. O puede ser que esta sí, ¿no? Esta información. Estudios de mercado. De la partida. Fluctuación del precio. También de la partida. ¿No? Acá está. El precio. Fluctuación del precio FOC. A ver, vamos a ver. Cómo ha ido fluctuando. Me lo va mostrando. Estudios de mercado. Esto es un producto del sector agro. Entonces, aquí hay una información, ¿no? Un estudio de mercado, de inteligencia de mercado. A ver, veamos. ¿Qué ha sido producida en este año? Pero puede ser que muestra información. A ver. Bálsamo de envase. Olivo, ¿no? Bálsamo en base de quinoa y olivo en Argentina. Hace un estudio de mercado. Tal vez no haya otros, otros estudios más actualizados. También aparecen, aquí la fuente también me dice CISEX, ¿no? Y en CISEX, ustedes ya lo conocen. En la parte de inteligencia. Si es que no lo conocen todavía, aquí aparecen las infografías. Por ejemplo, aceite de oliva. Esto sería interesante revisarla. Una infografía del aceite de oliva. Si yo soy una empresa exportadora o potencial exportadora y el producto al que estoy interesado es este, ustedes podrían revisarlo. Revisar los estudios de mercado, ¿no? También hace referencia la plataforma LATE a los eventos del sector agro y agroindustria. Si no lo conocen, esta es la plataforma MATCH. Donde recopila por sectores los diferentes eventos. Claro, hoy en día, por esta situación de pandemia, siempre es bueno revisar la página oficial del evento para ver lo más probable es que se haya postergado el evento en sí, ¿no? Pero aquí en la plataforma MATCH, nosotros lo vemos. ¿Ven? En el dominio PROMPERÚ se ha creado un subdominio. Este es el URL. También está en ambiente seguro. Y todos los eventos sobre el sector agro. Regreso nuevamente al ambiente de la plataforma LATE. Esta es la información que me muestro entonces en el primer paso, en la parte de inteligencia de mercados. Y ven, el número uno está marcado. Significa que estoy en el paso uno. También aquí aparecen algunos botones que me pueden ayudar. Por ejemplo, en la parte de asistencia. En la parte de asistencia se muestran los canales de asistencia. Bueno, hoy en día los canales de asistencia son virtuales. Estos son los correos electrónicos a los cuales yo me puedo dirigir. Si yo soy un empresario, un potencial exportador o un empresario exportador, me puedo dirigir al servicio de atención al exportador. A través de un correo electrónico me identifico, indico, soy la empresa tal, con número de RUT tal, y tengo esta pregunta puntual sobre comercio internacional. Y los especialistas, todos aquellos especialistas que trabajan en el servicio de atención al exportador, le van a responder el correo electrónico. ¿Y por qué es importante el número de RUT? Porque nosotros, detrás, nosotros PromPerú, detrás tenemos plataformas. Una plataforma como el CRM, y donde con el número de RUT podemos identificar qué empresa es, si exporta o no exporta, qué servicios de PromPerú ha utilizado, etc. Entonces, es importante que ustedes se identifiquen para hacer su consulta, desde que envían el correo electrónico. Porque si solamente hacen su consulta puntual, lo más probable es que los que están detrás, los que están respondiendo los correos, los especialistas, van a pedirle, por favor, identifíquense. Y para no estar en esa ida y vuelta de correos electrónicos, sería mejor que desde un principio, ustedes se identifiquen y coloquen su pregunta puntual sobre comercio internacional. Entonces, aquí tenemos los correos electrónicos, y ya a futuro seguirán manteniéndose los mismos canales, que se hacían anteriormente, que eran atención presencial y por un call center. También hay algunas ayudas. Y entonces hemos revisado el paso uno. Voy al paso dos. Salto, y ahora también yo salto en mi presentación. El paso dos. La parte de requisitos no arancelarios. En esta parte, ustedes van a ver requisitos como el etiquetado, los requisitos de la FDA, el LR, el límite máximo de clarecidas, los requisitos voluntarios, sanitarios, fitosanitarios, los de envase y embalaje, orgánicos, todos esos requisitos. Y, ojo, se han publicado 180 partidas. No todas las partidas se suben. Y eso, a medida que el usuario consulte la plataforma, el departamento va a revisar. Ah, esta partida, supongamos, esta partida, 1, 2, 3, siempre lo consultan. Hay 200 usuarios que lo consultan y nunca encuentran información. Entonces, ahí es un indicador. Ah, tenemos que subir información. Se consulta con el departamento. Hay información, Perú ha hecho exportaciones con esta partida, debería subirse. Entonces, se sube, se publica la información. Vamos a la plataforma. Y entramos, y miren ustedes, ya se señaló, ya se marcó de otro color el paso dos. Los requisitos no arancelarios. Entonces, aquí encontramos toda la información que yo debo revisar, porque son las restricciones que me van a poner a mi producto cuando yo llegue al mercado destino. Y aquí aparece cuál es la fuente de información. Es decir, toda esta información que aparece publicada, viene de una fuente. ¿Y cuál es esa fuente? La RAM. Ustedes seguro lo conocen. Para los que son del sector agro. RAM. RAM.promperu.gob.pe Este es el dominio de Promperu y se ha creado un subdominio. Y ustedes dirán, ah, pero acá no tiene la S de seguridad, un protocolo. ¿Por qué no tendría el protocolo de seguridad? Porque la información que presenta no es sensible. ¿Qué es información sensible? Información sensible es cuando voy a colocar los números de mi tarjeta de crédito, cuando voy a hacer una compra por internet, cuando voy a ingresar mi clave de mi correo electrónico. Pero cuando voy a hacer una consulta al azar, una consulta, supongamos, miren, he entrado a la plataforma RAM. Y acá yo determino un producto, miren, aceite de oliva, seleccione país, a otro país, por ejemplo, a Chile. Me sale la información. Es información, esta herramienta, la herramienta RAM de requisitos de acceso a mercado, solo muestra información. No es información sensible, como les decía, como los dígitos de mi tarjeta de crédito. Entonces, no necesita tener un protocolo de seguridad, un protocolo S, ¿no? Este carácter, este HTTPS. Y acá, por ejemplo, tienen para descargar resultados. Espera un momento y me lo va a descargar en un PDF, ¿no? Toda esta información que estoy consultando, del aceite de oliva virgen a el mercado de Chile, me lo muestra en un PDF. Yo me lo puedo enviar a mi correo electrónico y ya lo tengo para consulta. Entonces, esta es la información que me muestra el paso número dos. Le doy clic en siguiente y salto al paso número tres. El paso número tres vienen a ser los requisitos arancelarios. Y esto es según los acuerdos comerciales que tenga el Perú, que haya suscrito el Perú. Vayamos a la plataforma. Por ejemplo, acá estoy con la partida arancelaria a 10 dígitos, la descripción y el país destino. Yo tengo un acuerdo, Perú tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos. Y aquí es la fuente, esta página web. Voy cerrando las pestañitas, que ya no necesito. Y aquí, hemos entrado a la página de acuerdos comerciales del Perú. Me muestra información de todos los acuerdos comerciales que están en vigencia, que están por entrar en vigencia, que están en negociación. Y yo tengo toda la información, pero de esta página se ha extraído lo que nos interesa, el acuerdo comercial con Estados Unidos. Como tenemos un TLC, aquí aparece los gravávenes vigentes. Tenemos un arancel preferencial. Como tenemos un TLC, el arancel es cero. ¿Qué información también me muestra las fuentes, de dónde vienen los productos prohibidos? Entonces, acá hay un enlace de información. A ver, voy a abrir. Información que viene de SUNAT y de ADUANET. Aquí comienzo a colocar información. De esa información me muestra también competencias. Miren la página de la FDA. Información que yo debo considerar. Si yo estoy en el sector agro. Aduanas y protección de fronteras de Estados Unidos, requisitos de importación de frutas y verduras. Que generalmente el empresario del sector agro lo más probable es que lo conozca. AOB no entienda alguna información. Igual están los canales de asistencia. Y ustedes hacen su pregunta puntual al Departamento de Atención al Exportador. Luego, veamos. Estamos en el paso número 3. Nosotros actualmente Perú ha suscrito 21 acuerdos comerciales. Y ahora pasamos a la parte 4. La parte logística. Si yo mi producto lo voy a llevar a Estados Unidos. ¿Cómo lo llevaré? ¿Lo llevaré por vía aérea? ¿Lo llevaré por vía marítima? Esas son las dos vías que trabaja esta plataforma. Y en un futuro veremos qué otro medio de transporte. Podría ser implementar un medio de transporte terrestre. Pero actualmente las dos vías que maneja, por eso es que aparece. Medios de transporte, dos. Rutas aéreas. Las rutas más demandadas, 11. Rutas marítimas, 25. La parte de aeropuertos, 37. Y de puertos, 100. Esta es en la parte logística. Entonces, como yo ya revisé el paso número 3, voy a saltar al paso 4. Le doy siguiente. Y estoy dando el paso 4. Miren. Está de otro color. Estoy en esa opción. Y entonces, voy leyendo. Igual, tengo la partida a 10 dígitos. El país destino, que ya lo había definido al inicio. Y me dice, ¿cómo deseas, conoce las posibles rutas? ¿Cómo deseas llevar tu producto? ¿Vía marítima o vía aérea? Supongamos, yo le doy vía aérea. El aceite de oliva a Estados Unidos lo quiero llevar vía aérea. Entonces, y voy leyendo los mensajes que me aparecen. ¿Cuál es el aeropuerto de origen? Ya. Desde Lima. Desde Lima salen las mercancías, las mercaderías. Y miren, aquí aparece también la fuente. ¿De dónde viene esta información que está apareciendo? Entonces, la voy a abrir. Y aparece esta página. Rutasaéreas.promperu.gov.pe Esta es una plataforma, una herramienta específica para ver rutas aéreas. También, igual, no tiene un protocolo seguro porque no es la información que publica, esa información en general, no es sensible como una tarjeta de crédito. Siempre en plataformas de e-commerce, ahí sí van a ver mucho protocolo seguro. Este S de seguridad que le estoy indicando. Veamos. Yo he elegido vía aérea. Y aquí me preguntan, dice, estas son las posibles rutas encontradas desde el lugar de origen hacia el lugar destino. Desde Lima a Estados Unidos, estas son las posibles rutas. ¿Cómo me voy? Con la ruta hacia la primera, o miren, dos, cuatro, cinco rutas me muestra. Ahora, supongamos, yo me quiero ir a Atlanta. Elijo la tercera ruta. Yo puedo elegir cualquiera. Veo la escala. Miren, de Lima hasta Atlanta se demora 13 horas 19 minutos. Si yo quisiera irme a Canadá, a Vancouver, acá está la hora. Pero esta es la información que me interesa. Esta, 13 horas 19 minutos, ¿no? Si, dependiendo, tengo que entregar mi mercadería lo más pronto, ahí defino. Y también, cuanto más pronto se definirá el precio, ¿no? También me muestra la tarifa por flete. Es decir, si yo llevo hasta 50 kilos, me cuesta el flete por kilo 3 dólares 14. Pero si yo llevo 305 kilos, está en este rango, entonces me va a costar 2.14. Ya, supongamos, yo tengo 50 kilos. He elegido la primera ruta, la tercera, la tercera ruta voy a llevar en un rango de hasta 50 kilos y me va a costar 3 dólares 14. Y aquí me está pidiendo que ingrese cantidad total de kilogramos. Porque yo le estoy dando un rango más específico, tengo que ser. Yo he elegido esta ruta, entonces está en ese rango, entre 0 y 50. Supongamos que yo voy a elegir un valor al azar, 20. Ingrese cantidad, 10, ingreso 10. Seleccione unidad de medidas en cajas. Las dimensiones de las cajas, supongamos que sean de 20, de 30, de 45. Me calcula el volumen en centímetros cúbicos, porque ya tengo las tres dimensiones. Ancho, alto, largo. Me lo calcula. Y también me muestra la información de las líneas aéreas disponibles. ¿Cuáles son las líneas aéreas disponibles? Talma, la frecuencia es diaria. Esta es la información que me muestra. Pero si nosotros revisamos, por ejemplo, rutas aéreas, a ver, país destino, a Chile, ese aceite de oliva, a ver, vamos a ver qué me muestra. Bueno, toda la información, ¿no? Los mapas. Esta es la información de rutas aéreas en general. De ahí, ha cogido la fuente y me lo trae aquí, en la parte logística de la plataforma LATE. Si yo elegiría la opción marítima, tendría que llenar otros datos. Y la fuente de información también sería otra fuente de información. Ahorita estamos haciendo solo la ruta aérea. Pero ustedes también, si tuvieran mayor volumen, ¿no? Containers, entonces utilizarían la vía marítima. Lo podrían usar. Estamos eligiendo, por el momento, vía aérea. Le doy clic y me voy al último paso. El último paso es la parte de costos y financiamiento. Salto a mi presentación. Y veamos. Sobre los costos y financiamiento. Esto se relaciona mucho con los incoterms. Las empresas exportadoras, lo más probable es que conozcan estos términos. En caso yo fuera un potencial exportador, que será incoterm, necesito más detalle. Voy al repositorio institucional. De promperú. Este es el link. También es un subdominio del dominio de promperú. Entro. Esta es la página. Y supongamos, yo elijo incoterms. Quiero más detalle sobre los incoterms. Me muestra, así como hoy día se está dando un seminario virtual, Promperú gestiona su conocimiento. A lo largo de todos estos años, todas las presentaciones, los consultores internos, externos, que han venido a dictar en los diferentes días del exportador. Toda la información se ha publicado y se encuentra, por ejemplo, en el repositorio. Yo buscaría, ¿no? Acá me aparecen varios, por el criterio de búsqueda incoterms, me han aparecido, ¿cuántos? Uno de diez, de trescientos treinta y dos. Uno de diez páginas, deben ser, ¿no? Uno, puede ser. Ajá. Y, miren, nosotros lo vamos a buscar según año. Por ejemplo, aquí tenemos uno más reciente. El uso de incoterms en los costos de exportación. Incoterms 2020. ¿Y por qué? Los incoterms, estos términos, cambian cada diez años. Esto había anteriormente, los incoterms 2010, pero hoy en día ya están vigentes los incoterms 2020. Entonces, yo tengo aquí la presentación y el video. Si yo no entiendo el término incoterms, ¿qué significa? Entonces, voy a una presentación. Porque depende de cómo es el usuario. Hay usuarios que le gusta, hay internautas que le gusta leer la información. Más fácil para mí es leer. Este es una página, un PDF que tiene 27 páginas. Entonces, comienzo a revisar. Aquí lo ha dictado dentro de los seminarios miércoles del exportador que se dan en la ciudad de Lima. Esto es miércoles del exportador. En Tacna se dan los jueves del exportador. Invitaron a un consultor, al señor Arbúez Pérez Espinoza, en esta fecha, el 2 de octubre del 2019, y él dictó sobre estos términos. El uso de los incoterms en los costos de exportaciones e importaciones. Entonces, me explica, y como les comentaba, los internautas puede que les guste leer. Ah, para mí es más rápido leer que estar escuchando o viendo un video. Yo entiendo más rápido. Y miren, hay bastante información sobre los incoterms. Si ustedes quieren tener más información, revisarían esto. Este PDF, ¿no? Donde les explica qué significa cada término, cada incoterm, cómo van. Y cómo, miren, hacen una comparación de los incoterms, hasta dónde llega, dependiendo de dónde llega. Pero puede darse el caso que yo, en realidad, leer no tanto. Yo escaneo. Tiene que ser muy corta. 27 páginas es demasiado para mí. Supongamos, voy al video. Entonces, abro el video. Si es que se ha grabado, aparece el enlace. Y voy a poder ver, ¿no? Y seguir con la presentación y con el video. Entiendo más. Escuchando, para mí es más fácil escuchar. Y aprovechando que estamos en el canal de YouTube de PromPerú. Nosotros, en PromPerú, tenemos nuestros canales en YouTube. Este es el canal de PromPerú oficial. Y si yo quiero ver los seminarios grabados anteriormente en los eventos de los días del exportador, por ejemplo, en Lima, que se daba los miércoles del exportador, voy aquí. Lista de reproducción. Y aquí, en lista de reproducción, voy a buscar las del exportador, ¿no? Del aula virtual, del miércoles del exportador del 2020, que serían los más recientes. Aparecen todos los videos que se han ido dictando. Ustedes pueden ir revisándolo. Cada uno de los videos. Tienen el canal de YouTube y también tienen el repositorio, el repositorio institucional, donde pueden buscar información. ¿Ya? Ese era un paréntesis para explicarles sobre la parte de Incoterms. Veamos. Salto a mi presentación. Y los Incoterms que se han subido son seis Incoterms de la parte, dependiendo del medio de transporte, si es marítimo o aéreo. Yo les había explicado que en la parte logística, en el anterior paso, en el paso cuatro, solo hay información de parte aérea, si el medio de transporte es aéreo o si el medio de transporte es marítimo. Por eso es que aparecen los diferentes Incoterms. En ExCort, en FOB, en FCA, CFR, CIF, CPT. Dependiendo del medio de transporte, uno puede elegir el Incoterm. Y veamos. Aquí, por ejemplo, en ExCort, me está pidiendo, y aquí ya el empresario maneja su cuadro de costos, sabe la parte de costos, y me dice, costo total es costo de fabricación menos producto terminado. Vamos a poner valores a la SAC. Supongamos que el costo me sale 25. El costo de empaque, que involucra envase, empaque, embalaje, unitarización, es 10. Entonces, el etiquetado, sí, el manipuleo, 2. Yo quiero tener una utilidad del 10%. Y me lo calcula, en ExCort total o en ExCort unitario. Si fuera en el primer Incoterm, ExCort. Pero, ¿qué pasaría si yo elijo FCA en el lugar convenido? Miren, el formulario, el cuadro de costos, porque en el FCA incluye el ExCort total, ya amplía, más campos a llenar. ¿Qué pasaría si en el Incoterm utilizo el CPT? Incluye el FCA. Incluye el ExCort, incluye el FCA, y recién viene el CPT total. Y si yo veo el otro Incoterm, el CIP, igual, va a traer el ExCort, va a traer el FCA, va a traer el CPT, y el CIP. Nosotros, para casos del ejercicio de esta simulación, vamos a hacer el ExCort, en fábrica. Y solamente vamos a llenar estos datos. Ya lo habíamos llenado, entonces, elijo datos, costo total. No sé, supongamos, al azar estoy colocando, pero el empresario conoce su cuadro de costos. Coloco, ¿no?, el costo del etiquetado, el costo de manipuleo, mi utilidad 10, y aparece. También, en la parte de financiamiento, esta información, solo se han recogido de nueve entidades bancarias. Veamos, acá en la parte de financiamiento. Y comenzamos a ver. Dice, las instituciones financieras suelen financiar alrededor del 90% del total del monto de su exportación. Considere que si elige un producto de comercio exterior que ofrece la banca, este costo reducirá su utilidad. Claro, ¿no? Supongamos que yo quiero financiar pre, antes del embarque o después del embarque, un factoring o compra de documentos. Pre embarque. Yo quiero financiar mil dólares. A ver, con una tasa, supongamos, de un TEA del 7. ¿A cuántos días? A 90 días. Me lo calcula el costo financiero, que lo tengo que incluir a mis costos. Por eso es que indica, este costo reducirá su utilidad. Y luego, también tenemos la parte de simulador financiero. Y esta parte, el paso número 5, acá está la fuente, el simulador financiero. Le doy clic, voy a saltar. Igual, es un subdominio, dentro del dominio de PromPerú, se encuentra el simulador financiero.promperu.gov.pe. Me dan los costos financieros de las principales operaciones de comercio exterior. Hay varias opciones. Por ejemplo, aquí, yo quiero que me hagan transferencias recibidas. ¿Cuánto me cobrarán? Según la entidad bancaria. ¿Cuánto me cobrará? A ver, dice que no hay simulación, pero veámoslo acá. Primero, siempre en una herramienta, las consideraciones de uso, ¿no? Que es importante revisarlas. Entonces, dice, la información presentada es referencial, claro. Estamos viendo cuáles son los costos que cobra una entidad bancaria y lo más probable ellos tienen su tarifario. Y también es conversar con la entidad. Una entidad financiera maneja a sus clientes. Maneja en el sentido de que puede que le dé a uno que es cliente una tarifa preferencial a otro que recién se incorpora o está haciendo la consulta y no es cliente una tarifa estándar, pero a uno que es ya su cliente, por varios años lo tiene, ya trabaja otros productos con ello, tendrá una tarifa especial, etcétera, podría darse el caso. Por eso es que indican. La información presentada es referencial. Y acá también indica, esta ha sido obtenida de los tarifarios de las entidades bancarias para los principales productos de comercio exterior, así como las empresas administradoras de medio de pago electrónico y envío de dinero. Por ello, PROMPERU no se responsabiliza por la misma. Los resultados pueden variar de acuerdo a la evaluación de las entidades, de acuerdo a la evaluación que las entidades realicen a las empresas al momento de solicitar un producto. Y claro, como les comentaba, ¿no? Depende, si yo soy cliente de una entidad bancaria, puede que me den una tarifa especial. Si tienen consultas sobre esta herramienta, hacen su consulta a través de un formulario. Siempre identificándose, llenan un formulario. Y miren, por ejemplo, solamente para que vean cómo funciona esta parte, el envío de dinero. Seleccione la empresa. Ya. Supongamos, yo puedo seleccionar una o más empresas. Voy leyendo los mensajes. Por MoneyGram, por Zoom, con Western Union. Supongamos, por todas. Voy a hacer una comparación. El monto. El monto que quiero enviar. 200 dólares. No, es intuitivo. La herramienta es intuitiva. Me va diciendo qué tengo que hacer. Yo leo el mensaje y hago la operación que me indica. Entonces, me está pidiendo una cantidad y yo ingresé una cantidad. También veo acá, tarifario actualizado a enero del 2020. Va a hacer su cálculo y me dice, miren, 200 dólares. Me van a cobrar 10 dólares en MoneyGram, en Western Union 7 y en Zoom 11.98. Yo elijo. Yo elijo, ¿no? Veamos, información interesante, ¿no? Cepimex. Hay información, les aparecen links referenciales que ustedes deben revisar. Esto le serviría al empresario exportador que quiere utilizar alguna herramienta. Y con esto, estos son los cinco pasos que la plataforma LATE les permite. Aquí finalizo. Le doy clic en finalizar. Y me dice, me lo envía la ficha al correo electrónico, descargo la ficha o hago una nueva simulación. Supongamos yo quiero descargar la ficha. Todo lo que hemos ido haciendo en esos cinco pasos, aparece un PDF de 21 páginas. Toda la información, ¿no? La parte, el paso de inteligencia de mercados, requisitos no arancelarios, de requisitos no arancelarios, de la parte logística, de costos y financiamiento. Voy a requisitos no arancelarios. Salté y me muestra toda la información, ¿no? Toda la información que yo he ido simulando, me lo muestra en este PDF, con los cinco pasos del proceso exportador. ¿Cuáles son las características de la plataforma LATE? La plataforma LATE es responsiva. ¿Qué significa ello? Que se puede adaptar la plataforma a diferentes dispositivos. Lo puedo ver en mi celular, lo puedo ver en una tablet, etc. ¿Acceso libre? Claro que sí. Ustedes han visto, el registro es simple, solo dos pasos, y lo único que tienen que tener es un número de ROOC. ¿No? Su número de ROOC se registra y no solamente pueden hacer una simulación, pueden hacer N simulaciones. Miren, yo aquí me está preguntando todavía si quiero enviármelo en mi correo electrónico. Aquí hay una observación. Pero bueno, ahorita lo vemos, pero se envía el correo electrónico, ya lo tenemos el PDF, o puedo hacer una nueva simulación. Por ejemplo, antes, ¿verdad? Antes de salir en esta simulación que hemos hecho del aceite de oliva a Estados Unidos, algo, por ejemplo, que ya en un futuro podemos verlo, ¿no? Pueden haber mejoras, ¿no? El botón está abajo y no arriba. El botón de siguiente, siguiente. Se van haciendo mejoras a medida que vamos viendo que el internauta lo va usando. Quiero hacer una nueva simulación. Hago clic aquí. ¿Deseas iniciar una nueva simulación? Sí, aceptar. Y mientras, vamos revisando el PPT. Ya hemos visto que es de acceso libre. Y la plataforma LATE integra múltiples fuentes. Esto es verdad. Porque alguna vez, en algún momento, se hizo un focus con empresarios exportadores y decía, ProPerú tiene muy buenas herramientas. Tiene la plataforma RAN, el MATCH, la DBI, del sistema financiero, logística, CISEX, pero están regadas, están muy sueltas, muy dispersas. Podría darse el caso que existiera una plataforma que englobe. Por eso es que surgió el proyecto LATE, salió la plataforma. Y miren, todas las fuentes que hemos ido revisando paso a paso, ¿no? En el paso uno, en la parte de inteligencia de mercados, vimos cómo revisábamos la fuente Contray, CISEX. En el paso dos, la parte de los requisitos de acceso al mercado, los límites máximos de playa y sida, o los eventos en MATCH, las estadísticas que se muestran, la parte de rutas marítimas y aéreas en la parte logística. Y todo esto le da un valor agregado, ¿a quién? Al exportador, para que tome mejores decisiones. Y hemos hecho una simulación. Hago una nueva simulación. Hago clic aquí y podremos ver, por ejemplo, otro producto. Supongamos cebollas. Si yo sé lo que es la partida arancelaria, acá puede ser cebollas, esta puede ser la partida, si yo soy empresario exportador, lo más probable es que tenga mi partida. Sepa ya de memoria mi partida arancelaria, pero si no, me puedo ir ayudando. Y las partidas arancelarias, ¿qué serán las partidas arancelarias? Vamos al repositorio y busquemos a alguien que me explique sobre las partidas arancelarias. Voy acá, miren, ya hice la búsqueda. Partidas arancelarias. Y me muestro. Busco un PPT actualizado, por ejemplo, podría ser este, del 2019, nomenclatura arancelaria. Y comienzo a ver. Aquí hay presentación. No hay video. Entonces, sí o sí, van a tener que leerlo. El PPT, el PDF que está publicado, el PDF tiene 59 páginas. Aquí está el expositor, Andrés Olano, en su correo electrónico, cuándo se editó, y me va a mostrar, me va a explicar, ¿no? Qué es esto de la nomenclatura arancelaria. ¿No? Me lo va a explicar. Entonces, yo reviso, reviso el PDF, y puedo entender un poco más sobre la partida arancelaria. A ver, vamos a ver, en el aula virtual. También utilizamos el aula virtual. Este es el link del aula virtual. Un subdominio dentro del dominio Promperú. Tengo que registrarme y busco. A ver, ¿qué habrá? Cursos destacados. La parte de Incoters, sería bueno que lo lleve. Seguridad en la cadena logística, también interesante. La ventanilla única de comercio exterior, la BUSE. ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo más probable es registrarme, tener una cuenta, y me registro, ya sea como emprendedor o como empresa, y comienzo a escuchar los cursos. ¿No? Que deben ser, que generalmente son con un personaje, tal vez ustedes ya lo sepan, es el personaje del Sporberto. Sporberto me va guiando, y me va explicando sobre los temas. Supongamos, Alemania, a ver, ¿habrá Alemania? Sí. Esto, en mi segunda simulación, estoy viendo cebollas a Alemania. Miren, Alemania está en el cuarto puesto, puedo cambiar a Reino Unido, Estados Unidos, etcétera. Y me va a mostrar toda la información que habíamos revisado, en una segunda simulación. ¿No? Toda la información. Y ustedes pueden hacer N simulaciones en la plataforma LATI. Pero, ¿qué pasaría ya si yo cerré mi sesión? Uy, ¿se perdió la información? No se perdió. Miren, he cerrado mi sesión, he salido, y ahora vuelvo a entrar. Y acá, en esta opción, en la parte superior, mis simulaciones, aparecen todas las simulaciones que yo voy haciendo. ¿Se acuerdan que vimos la segunda simulación de las cebollas a Alemania? Y está en el 20%. ¿Por qué? Recuerden, cinco pasos, el primer paso sería un 20%. El anterior, el aceite de oliva, 100%. Continuar con la simulación. Y continúo. En el punto donde me he quedado. ¿No? Tienen este PDF, que lo pueden utilizar, y, bueno, la presentación dejo casos de éxito de empresas que han usado la plataforma LATE, ¿no? Una empresa del sector agro y otra empresa de artesanías que muestran su experiencia. Algo que en toda la plataforma, como ustedes han visto, hay el servicio de atención al exportador. Los correos electrónicos, en estos momentos, son estos tres. SAE, arroba promperu.gov.pe, SAE1, arroba promperu.gov.pe, y exportaciones, arroba promperu.gov.pe. También tenemos el WhatsApp, el número que aparece, 990-060-194, las atenciones en horario de oficina, ¿no? De 9 a 6, lunes a viernes. Consultas puntuales sobre comercio internacional, el servicio de atención al exportador, lo va a ayudar. Bueno, aquí también aparecen las redes sociales, ustedes se enteraron seguro, por alguna red, la de LinkedIn, tal vez en Facebook, hemos revisado YouTube, y esto es todo lo que les quería comentar sobre el ATE. Bueno, ustedes saben, hoy en día, la transformación digital se está dando rápidamente, gracias a esta situación. miren, siempre hay algo, esta situación de pandemia, ha hecho que todos estemos en nuestras casas, comencemos a utilizar diferentes plataformas, seguro ustedes han recibido capacitaciones de promperu, de promperu, vía Zoom, vía TeamViewer, vía, no, vía Microsoft Team, perdón, este, ahorita que lo están utilizando otra plataforma, tal vez han estado viendo cómo hacer videollamadas por WhatsApp, etcétera, se ha dado un crecimiento de todo esto, de esta transformación digital. Y Promperu ya venía haciendo todas estas capacitaciones, como ustedes han visto, es el repositorio que tenemos, el repositorio institucional, es porque ya hemos ido gestionando nuestro conocimiento, lo hemos publicado, si ustedes lo ven en las redes sociales, en el repositorio, en el aula virtual, apuntábamos hacia ello, hacia lo digital. Entonces, las empresas exportadoras van a tener un nuevo canal digital. Ojo, este nuevo canal está dirigido a empresas exportadoras, previamente evaluadas por el sector. ¿Por qué? Porque es nuestra imagen en el país y hay que evaluarlas. Tienen capacidad exportadora, estas empresas exportadoras, entonces, tienen otro medio para promocionar sus productos o servicios. El e-commerce, ya sabemos, ha crecido bastante. Hoy día, por ejemplo, estábamos viendo el protocolo seguro que se pedía, ¿no? Cuando estamos haciendo transacciones por internet, en alguna entidad financiera, o tal vez estamos haciendo compra en una tienda virtual, o comprando productos en una farmacia, etcétera, ya hemos visto que el e-commerce ha crecido. Y miren esta nota, dice, el e-commerce crecerá 60% en el 2020, impulsado por el COVID-19. Entonces, ya sabemos que el e-commerce, sí o sí, iba a crecer. Y el Perú Marketplace va a ser esta plataforma que engloba los cinco sectores. Incluye servicios, pesca, vestimenta, manufacturas, y agro. Muestra, es una vitrina de los exportadores peruanos previamente evaluados, van a mostrar sus productos o servicios a los compradores internacionales. Hay muchos beneficios, tienen una tienda virtual, hay posicionamiento en los buscadores, ya sabemos que el buscador top es Google, entonces hay que aparecer en este buscador. También se va a usar las campañas de marketing digital, claro, porque, ¿quién conoce el URL de mi página web? Hay que hacer marketing, el marketing digital es importante. Luego también va a haber convenios con plataformas digitales, si supongamos mi producto es de textil, entonces convenios con plataformas de textil específicas. PromPerú no solamente une oficinas en regiones, sino a nivel mundial. Hay diferentes oficinas y entonces vamos a utilizar la promoción de las empresas a través de la red de contactos del Perú en el mundo. Ustedes conocen las OSEX. Luego también ya se han dado las ruedas virtuales con compradores internacionales. Más detalles lo deben saber los especialistas del sector, ustedes que son de un sector específico, supongamos agro, se contactan con un especialista de agro y les preguntan, ¿cómo es esto de las ruedas virtuales? Antes se daban las ruedas presenciales, pero ahora todo tenía que ser virtual. Las capacitaciones han crecido las capacitaciones virtuales. Entonces también han crecido las ruedas virtuales. Ya se han hecho ruedas virtuales, ya hay resultados, pero más detalle lo tendrían los especialistas. Otro beneficio que va a tener el Perú Marketplace es el asesoramiento constante en la gestión de la tienda virtual. Claro, ¿cómo subo mis productos? En una primera etapa seguro nosotros les explicaremos cómo sube su producto, su foto, qué características debe tener, etcétera. Y también participación de los programas de digitalización de modelos de negocios. Anteriormente yo vendía solo presencialmente, nada más, ¿no? Ahora ya la digitalización. Estoy vendiendo por otro canal, por el WhatsApp, estoy vendiendo mis productos, etcétera. ¿Cuáles son los requisitos para acceder al Perú Marketplace, a esta vitrina? Primero, tienen que ser empresas exportadoras previamente evaluadas. Tener un RUB, clavesol, tener oferta exportable, una tienda actualizada, respuesta inmediata. Y miren, a ver, en el requisito 3, que dice tienda actualizada, compromiso a mantener actualizada toda la información de su tienda virtual. Y claro, como es el canal que se va a difundir, se va a hacer marketing, promoción, hay que tener la información actualizada. Una respuesta inmediata es el requisito número 4. Dice, compromiso a responder en menos de 24 horas la consulta de potenciales exportadores, de potenciales compradores. Y eso ya se venía y se ve, ¿no? Si me van a comprar, yo no voy a demorarme en responder, porque el comprador no solamente está consultando a la empresa exportadora peruana, está consultando a diferentes empresas de diferentes países. Y quien le responda primero tiene buena posibilidad, ¿no? En cambio, si yo me voy a demorar, no sé, tres días, cuatro días, una semana en responder, mientras hago mi cuadro de costos, etcétera, no pierdo oportunidades. Y bueno, también otro requisito, el inglés. Contar con personal que domine el inglés para responder. Si ustedes están interesados en participar en el Perú Marketplace, por favor, hay que dirigirse al correo electrónico perumarketplace.com.pe. Bueno, ahora sí, si tienen alguna pregunta. Sí, gracias. Pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos cinco. Consulta, Mela y Chávez, ¿con qué frecuencia se actualizan los datos en la página LATI? Ya. Hay momentos en la plataforma LATI, generalmente dos momentos en el año. A mitad de año ya debemos estar terminando la actualización y a fines de año. ¿Para qué? Para considerar que ya se ha cerrado a nivel internacional, se ha cerrado el año. Nos consultan desde Moquegua, la empresa consorcio agrícola Moquegua FAC, respecto a la partida 081040, que corresponde al arándano, indica que no hay información en la plataforma LATI. Como les indicaba, no todas las partidas aparecen. Hay varios criterios para subir. Han oído la ley de Pareto, el 80-20, nosotros hemos subido las partidas más demandadas. En caso usted no tenga información, nosotros vamos a ver la consulta, o nos puede mandar una consulta, lo derivamos con el especialista y vemos qué información se tendría que publicar. No todas las partidas se han subido y es por varios criterios. Uno de ellos, partidas más demandadas, oportunidades de mercado, y otros que define el sector. Generalmente es el departamento de calidad y otros departamentos, hacen el sector, hacen su análisis y priorizan las partidas. Esta partida que usted indica, entonces lo que tendríamos que hacer es buscar información y derivársela. Pero a medida que lo usen los empresarios, si por ejemplo, como les decía en algún momento, si es una partida que solo lo consulta dos personas, tres personas, lo consultan cien, entonces ya se ve, ya se hace un análisis mayor. Luego me pasas la partida para yo buscar información, derivarlo con el departamento y que le muestre información al empresario. Micotisac, empresa tacneña, consulta de dónde proviene la información que carga Latte. De diferentes fuentes. Yo les comentaba en la presentación, hay varias fuentes y ahí aparecen a medida que van simulando las exportaciones. Por ejemplo, los productos, ¿cuáles son las fuentes? Dependiendo, viene del CICE, viene del CONTREI, la fuente de la ONU, viene de la RAN y el LMR, de MAT, de las estadísticas, del BI, del Oracle BI. La parte logística, por ejemplo, viene de las rutas aéreas y marítimas que tienen herramientas que ha diseñado Promperú y lo ha volcado al empresario. Son diferentes fuentes, pero estas son, esta pantalla recopila todas las fuentes que trae Latte. La empresa Dizonsac, ¿existe alguna plataforma virtual en donde se pueda ver los precios de los productos para saber a qué precio vender? Sí hay, hay algunas pagadas, pero esa información, por ejemplo, esa es una pregunta, herramientas de inteligencia. Ahí está. A ver, vamos a ver algún seminario, hay plataformas, le comento, sí hay, hay algunas pagadas, generalmente son pagadas, pero sí hay herramientas y eso sería hacer inteligencia, herramientas de inteligencia. Vamos a buscar una más actualizada. Bueno, acá tienes, por ejemplo, acá tienen una, herramientas de inteligencia comercial. Acá, miren todas las herramientas que aparecen, solamente en la descripción. Pueden revisar esta presentación, herramientas de inteligencia comercial. Aquí les dicen, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a abrir el PDF y hacen un ejemplo práctico. Miren, sobre la partida arancelaria, las estadísticas de exportación, también las estadísticas, valor FOB, precio neto, ¿no? y también lo cruza con aduaneta, acá en el ejemplo práctico. ¿no? 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 El trade map también me muestra información, me muestra información. Esa pregunta es puntual sobre comercio internacional, si me lo puedes derivar, pero yo sé que un camino podría ser de esta manera, ¿no? Con herramientas de inteligencia. La última pregunta es de Alberto Giles. ¿El acceso a la plataforma LATE es gratuito, totalmente gratuito, o solo tiene un periodo de tiempo? No, es gratuito. Es una plataforma que lo pueden utilizar exportadores y potenciales exportadores. Lo único que tienen que tener es un número de RUC abierto a todos, ¿no? Gracias, Pilar, por el apoyo al Jueves del Exportador de Tacna. Gracias a todos los participantes que han podido conectarse el día de hoy. Esto sería todo para la sesión del día de hoy. Gracias a todos. Gracias, Giancarlo. Gracias también a todos los que se han conectado hoy día. Esperamos que esta plataforma la puedan usar, la hagan suya, hagan N simulaciones y a medida que el usuario lo va usando, nosotros también, los que estamos detrás, las vamos mejorando. Gracias por darse el tiempo y nos vemos en otra ocasión. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.